Hoy día estamos acá en mi centro de acopio. Vamos a recibir el apoyo de Coca-Cola, que son las cajas de mercadería de la campaña de solidaridad para los recicladores de bases de Chile. Postulamos a un fondo a la Fundación Coca-Cola, quienes aceptaron nuestra propuesta de ir en apoyo a un grupo de recicladores de bases y sus familias. La ayuda tiene que ver con alimentos no perecibles. También va un kit de elementos de protección personal que les va a permitir que vuelvan a generar su actividad. Sabemos que el escenario todavía es complejo y frente a eso nosotros creemos que esta campaña no puede parar, para que realmente lleguemos a muchos más compañeros y no solamente a los 1.200 que vamos a llegar ahora. ¡Gracias!